Acércate viejo, acércate Que habilidad señor Así que, ya veremos que sucede, estoy un poco nervioso Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Eso no me lo esperaba ¿Quieres que me pongas rudo, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere como un tonto anoche? Eh, mire Ay, véale Apúntele bien Esto se va a poner feo ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Por un demonio, es lo que faltaba Ay, qué miedo, yo me voy Ese soy yo Bob Esponja, pantalones valientes El macho ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Ay! Milete de contacto Aquí está Oye, paler, estás demente ¡Qué habilidad señor! Cielos, qué macizo Cala, te perro Has flipado, eh Qué habilidad señor ¿Por qué me persigue la desgracia? Yo te conozco Mire, es mi guía de suerte A ver si esto es de tu talla Jugada maravillosa Pero madre mía, Willy ¿Qué haces aquí compañero? Ay Suerte acaba de terminarse Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?